hola a todos chicos chicas como están bienvenidos al canal remedios y salud muchas gracias por estar ahí espero se encuentren muy bien hoy vamos a compartir cómo limpiar copas de vino de cristal y vidrio truco fácil si aprendes cómo limpiar copas de vino a mano con regularidad y cuidado vas a prevenir que se te manchen no se empañen sin embargo si esto te llega a ocurrir no te preocupes porque el problema tiene solución antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera si quieres que tus copas queden no sólo limpias sino además relucientes y evita cualquier tipo de marcas y manchas y deja la vajilla bien brillante y libre de sedimentos a muchas personas no les gusta usar el lavaplatos ya que las altas temperaturas pueden quebrar el vidrio y la humedad puede hacer que se empañe no hay problema limpiar copas de vino a mano es seguro y práctico simplemente seguí los siguientes pasos para mantener tus copas brillantes y aprender cómo lavar copas de vino como lavar copas de cristal o vidrio a mano si lo haces de modo frecuente una simple enjuagada puede ser suficiente usa agua caliente de la canilla mientras más caliente esté más efectiva va a resultar la limpieza pero recordá que si el agua está demasiado caliente también corres el riesgo de que el vidrio o el cristal se quiebren pasa suavemente una esponja por la copa rotándola lentamente y no limpies ejerciendo mucha presión para no dañar el material como limpiar copas de cristal opacas prepara una solución con vinagre blanco y agua y con un spray o una servilleta de papel sin perfume aplica la solución al vidrio el ácido del vinagre va a limpiar todo rastro de vino y le va a dar un acabado más brillante al vidrio si todavía hay restos de vino llena un bol con una solución de vinagre cinco cucharadas de vinagre por medio bol de agua y deja la copa en remojo el jugo de limón natural también contiene ácido y puede ser utilizado como sustituto del vinagre un par de servilletas de papel en el fondo del bol van a evitar que el vidrio o el cristal se dañen por último enjuaga la copa con agua caliente y déjala secar boca abajo pone un repasador debajo para evitar que el borde de la copa se estropee o se dañe con una superficie dura pruébalo y me comentas bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas 10 10 12 13 13 Gracias.